Muy bien, muy bien, compañera. Y el jueves que viene alguna historia nos va a traer. Algo les voy a traer. ¡Ah, para acá! ¡Oh! 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 ¡Hola, amiga! ¡Ay, la vacacionada! Yo fui jubilada y no puedo vacacionar, ¿eh? Acá dicen que estás viajando a Misiones. No, no, a la cámara de... Ahí está. Pasa por donde quieres, claro. ¡Ay, es así! No, por favor, no rompas todo. ¡Ay, viste, yo te dije que tenemos merchandising! Ahora estoy como loca, chicas. ¡Qué vestido, che! Todo se puso. ¡Desfilo porque tengo que cambiar! A ver, ¿qué te pusiste? No lo veo en el plano de la cámara, mirá. Ahí está. Hoy estoy... ¿Ese vestido de quién es? Es mío. Bueno, ¿cómo va a quedar alguna boutique de acá de Castelar? ¿Alguna amiga? A ver, ¿sí? ¿Para qué saco mis cosas? Saque todo. Ay, perdón, golpeé el coso, mi amor. Perdón, perdón. Mirá la taza que se dieron a mí, mirá el vaso a mí de plástico de cumpleaños que me dieron, de chicos. Claro, yo quiero merchandise. Dejámela a mí, que soy más importante. De acá se ve. ¿Dónde se ve acá? No había dudas que son más importantes. Para la picture. Ahí está. ¿Cómo andan mis cielas? ¿Descansaron? Sí. ¿Qué me trajeron? No, nada, nada. Nada, nada. Porque estamos en economía de guerra, solo viajamos. Escuchame, los únicos que están en economía de guerra en este país somos los jubilados. Eso es verdad. Vos que te fuiste potentada en bicicleta, tren o lo que sea, algo me... Yo... Irma. Mirá, escúchenme radio, escuchas, acá estoy moviendo mi cabeza de un lado. Con tu rulo loco. Porque se olvidan ustedes de los radio yentes. Escúchame, hay gente que todavía no capta el streaming. Mis amigas, por ejemplo, no lo captan, ¿no? Porque una no ve, la otra no escucha. O sea, entonces, bueno, yo les tengo que decir que escuchen en la radio, pero escuchame una cosa. Yo no te pido grandes cosas. Podría haber sido un poquito de yerba ya que te fuiste a Misiones. Mirá. Y vos que anduviste por aquellos lados, no sé, un bomboncito de esos que venden... Una aceituna. Claro, por ejemplo, bueno, la aceituna con la presión me tengo que cuidar, ¿no? Un aceite de oliva. Claro. Mirá, Irma, lo pedís, lo tenés. Acá tenés. Ah, guay. Ay, mi alma. Me hace quedar para el culo. A ver, le trajo un paquetito de yerba. ¿Qué dijo? ¿Usted dijo culo en la... No. ¿Qué me hizo quedar para el culo? Escuchen radio, escuchas, mírenla. A ver, bueno, hoy tenemos... Pará, Irma. ¿Qué, mi amor? Te voy a decir esto y no te interrumpo más, te lo prometo. Escuchame. Se pudre. Escuchame, Irma. Esa ropa que tenés ahí de que pasa un planeta en las orejas. Escuchame, Irma, vamos a ir... Ay, pero me dijiste, escuchame Irma como cinco veces. Yo soy madre, yo mi hija estoy, escuchame esto. Escuchame, 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 Irma. Vamos a ir del campamento. Vamos a hacer el campamento bomba etérea. ¿Vos venís? Ay, ¿cuándo es la fecha de tal tertulia? No sé, todavía no está. No, tiene que ser algo espontáneo, porque lo vamos a hacer espontáneo. Che, el próximo fin de nos vamos y así. Ay, pero yo tengo mi agenda. No, bueno, pero tenés que... Irma, si estás jubilada. Tenés que estar abierta la... ¿Pero vos qué te pensás? Que un jubilado, porque estás jubilado, no tiene agenda, pero... Hacen más cosas los jubilados. Claro. Yo tengo salidas, tengo canasta, tengo ugi-bugui, tengo tango, tengo canto. Hago lejitas actividad de penaglia. ¿Qué nos trajiste para hoy, Irma? Mira, yo hoy voy a requerir, porque estoy muy atravesada por las emociones. Entonces, hoy... Irma, escúchame. ¿Qué? Bájame la cartera esa. Bájame la canasta del mate. ¿Qué pasa con mi cartera? ¿Qué pasa con mi cartera? Y te tapa el plano, te tapa el plano. Ay, es que es tan linda, la quiero. Bueno, escúchame una cosa. La matera, sí. Yo estuve pensando que dije, ya que tenemos radio escucha, ya que quizás la energía que emanamos entre nosotras, ¿no? Los radio escucha, los radio aficionados, los televidentes. Podemos convocarlo a Tiberio. Yo creo que hoy, con la luna que hubo estos días, Tiberio va a estar dispuesto a hablar conmigo. ¿Me entienden? Sí. Muy bancada. Dale, cuando quieras. Bueno, escucha. ¿Trajeron algún objeto para hacer la macumba? Bueno, vos usá la yerba. Dale, la yerba. El termo, la lapicera, no tenés la que hace... Esta, usá esta y haz el tiki, 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 tiki. Ahí va. Yo voy a usar la pandereta. Vamos. Por favor, concentradas. Vos con el pipore. Sí, vos con el pipore. Estamos listas. Va. Ahí va. Ah, la, 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 la. En ángel, no me cante. Esto va, va. Usted haga el sonido. Con los sonidos estamos bien. Y solo haga los movimientos que yo voy a relatar porque hay gente que escucha. ¿Listo? Va, va. Estamos haciendo movimientos circulares. Respiración profunda. Tiberio. Tiberio, desde el más allá. Ven hacia acá conmigo, Tiberio, que te extraño. Necesito un poco de tus consejos, Tiberio. Por favor. Respiremos. Silencio. Siento una presencia. Irma. Irma. ¿Cómo andás, Irma? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Irma? Opinando vos. ¿Qué querés que te diga? Ay, ¿lo escucharon? Sí. Esa es la voz de Tiberio, mi amor, mi amor. Sí, ¿sabés, Tiberio? Desde que vos me dejaste. Yo vengo a la radio porque con las chicas estoy muy bien. Son mi sostén desde tu soledad. Desde que vos me dejaste, Tiberio. Escúchame, mi amor, vos sabés que quería preguntarte, ¿cómo estás ahí en el cielo, Tiberio? Porque yo sé que te fuiste al cielo, mi amor. No sabés la humedad que hay acá, Irma. No sabés. No, mejor no. Toda la vida pensando que las nubes eran de algodón. Y acá estoy, caminando en las nubes que son de agua. Una humedad. Una humedad. No sabés cómo tengo los tobillos, Irma. No sabés. Ay, sí, Tiberio tenía retención de líquidos. La humedad lo mataba, ¿viste? Y los mosquitos ni te cuento. Tiberio, escúchame. Yo te quiero contar que el otro día fui a la plaza, ¿viste? Estuve en la marcha, Tiberio. Acá está todo tremendo con los jubilados. Vos te fuiste privilegiadamente. Tiberio, escúchame, ¿viste? ¿Qué pensás de nosotros los jubiladitos en la plaza, Tiberio? Y para mí está bien. Para mí está bien. ¿Qué tiene que hacer el jubilado ahí en la plaza? Si vos me dijeras que es una plaza donde hay palomas. Pero no, es una plaza donde está toda llena de la Policía Federal blindada. Y bueno, anda a tirar maíz a otro lado. El policía, vos le tirás un poco de maíz y te tirás con gas pimienta, ¿viste? Bueno, es un ser humano. Es casi, casi un ser humano, como uno. Ay, pero Tiberio, mirá lo que me estás diciendo. Nosotros fuimos a la plaza a reclamar por nuestra jubilación, Tiberio. Los que nos vetaron la jubilación, 15 mil pesitos, Tiberio. ¿A vos te parece? Y esta gente encima, ¿qué agarra? Va y se hace un asado como regocijándose de esta situación, Tiberio. Irma, Irma. ¿Qué están haciendo ahí abajo? Hay un humo acá arriba. El asado. ¿Qué están haciendo asado? Claro. ¿Qué están haciendo asado? ¿Cuánto hace que no hacían un asado en Argentina? Mirá cómo sube. Hay un olor a molleja de jubilado acá arriba. ¡Ay! No se aguanta más, ¿eh? Pero, Tiberio, ¿de qué lado estás? Hay una achori de pensionada. ¡Ay, Tiberio, mirá lo que estás diciendo! ¿Qué pasa, Irma? ¿Están haciendo asado hace cuánto tiempo que no sentí olor asado? Mirá, Tiberio, te voy a decir una cosa. Si vos te estás regocijando por el asado que se comieron estas porquerías el otro día festejando nuestro Beto, Tiberio, yo me voy a divorciar de vos. Por más de que vos estés allá y yo esté acá, Tiberio, las chicas me van a apoyar. Tiberio, Tiberio, escúchame una cosa. Vos siempre me decías frases en las cuales yo decía, esta es una frase para pensarla, esta es una frase. Tirame alguna frase para pensarla, Tiberio, para que podamos enmendar nuestra relación, Tiberio. Y bueno, Irma, y bueno, está bien, está bien, hay que ser comprensivos, Irma. Una coima no se le niega a nadie, y menos un diputado. Ay, pero... ¿Cómo le vamos a andar negando? ¿Cómo le vamos a andar negando que Gargané un huesito de vacío? Ah, que comiaron a los diputados. No, el vacío no tiene hueso. Pero escúchame una cosa, Tiberio, mirá, esta gente, esta gente es una lacra. Aceptan coimas y cambian los votos, Tiberio, ¿qué me estás diciendo? ¿Vos estás de acuerdo con esto? Yo te pedí una frase de aliento, no esto, que me digas esto, Tiberio. Vamos de mal en peor, vamos de mal en peor, Tiberio. Bueno, y mejor no digamos nada más, porque como decía Aristóteles, res non verba, que según creo quiere decir que las vacas no hablan, y nosotros menos, no opinemos, no opinemos más. Chau, Irma. Sí, mejor, chau, Tiberio. Chau, Tiberio. No lo convoques más. Ay, por Dios, chica, ¿para qué lo convoqué? ¿Para qué lo convoqué? Me voy a divorciar, me voy a divorciar. Sí, yo creo que sí. ¿Pero siempre fue así? ¿O se puso peor ahora? Debe ser la humedad que le llegó al cerebro. Viste que te entra por los pies y te va subiendo, no sé. Soltá, Irma, y soltá. Soltá, soltá, largalo, largalo. ¿Por qué no te pones una aplicación ahí para buscar pareja, algo, te deja hinchar con Tiberio? ¿A vos te parece que yo es tan... Sí, para mí que sí. Ahora que tenés fama. A mí me gusta andar, a mí me gusta andar. Ah, viste, viste. Me gustan las travesuras, viste. Yo te dije, cuando nos vamos a viajes con los jubilados, nosotros hacemos nuestras cosas. Ah, algo. Nos tomamos nuestras pastas, y hacemos nuestras cosas, que nos mantienen bastante entretenidos. Y bueno, bueno, yo lo sé, yo pienso que, bueno, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Pensálo, Irma, pensálo, porque te estás fumando acá, Tiberio, está... ¿Por qué te reisir más? No, estoy haciendo merchandising. Ay, Dios. ¿A cuánto podemos vender las tazas? ¿Nos pueden pagar la publicidad las tazas? No sé, ¿cuánto querés? ¿Cuánto querés? No sé cuánto... Eso tenemos que hablar. Ahora quiero tener una reunión de producción, porque yo estoy buscando oficiantes, ¿sabés? Para qué. Vamos, bien. Yo hice, viste, que hice un... A ver, pará, escuchá, hacé una publicidad. Si tuvieses que hacer una publicidad. Sí. Eso viene de santo pipó, ¿eh? Ojo. A ver, ¿cómo harías? A la cámara, Irma, dale. Bueno, pero vos, Dicilia, a la gente que está mirando, narrale lo que yo estoy haciendo, porque la gente que está escuchando no sabe lo que ve. Bueno, Irma tiene un paquete de yerba en la mano, entonces va a proceder ahora a practicar cómo se haría un canje acá en Bombateria. A ver. Piporé, 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 la yerba del jubilado es piporé. Vos, que estás ahí mirando y escuchando, compré a piporé, que es la yerba que te ayuda con el estreñimiento. Piporé, la yerba del jubiladito. ¿Te salió, Bárbara? Ojo, se lo voy a mandar a santo pipó, que estuvo charlando con Ángel, se lo voy a mandar y, bueno, capaz que nos da yerba. Es un poco lejos, es un poco lejos de santo pipó. Pero bueno, nos manda yerba para el programa, es un gran logro. Podríamos tener alguna picadita, como hacen los chicos de la filosofía, de esa de no te mueras mañana, que viene después. Escuchá, pará, otra que Maite consiguió un canje de orquídeas y, de hecho, el canje incluye a Alindo para Irma. Ojo con Alindo, ¿eh? ¿Querés ir a Misiones a conocerlo? Un misionero medio colorado, ¿eh? Conozco Misiones, conozco. ¿De dónde es? Alindo se llama. Alindo de Catacetum. Vos tenés que ir al orquidiario Catacetum en Monte Carlo. Acá desde la administración de la radio dicen que ya están armando la carpeta de publi para Irma. Ahí está, ya estamos. Tienen fe. Mi amor, los amo. Esto va a ir en su vida, vas a ver que nos vamos a parar. Ya estuve pensando cocinar. ¿Tenemos la reunión de produce? Sí. Perfecto, voy a cocinarles algo. Basta, Irma, me prometen, nunca traes nada. Bueno, soy jubilada, ¿qué querés? ¿Cuándo cobramos nosotros? Yo ya estoy sin plata desde el segundo día que cobré. No me rinden a mí las cosas. Mi amor, ¿con qué se sigue en el programa? ¿Seguimos con el compilado? ¿Cortesto? Y ya estamos en el... Nos fuimos. Nos fuimos. Dale, dale. Tiramos el compilado, lo escuchamos el compilado bomba y nos vamos. Pero tiene que ser en menos de un minuto. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale.